más y sólo como está y ya no te voy a meter pues hay la toalla porque sé que se puede que compren o que se metió pues vámonos agustín laredo vamos a meter en el agua los no van a la guerra a huevos la cadena como esta? no me quedo, aviento? como esta? mira el rango wey esta temblando wey, no esta a meter en el agua o que?